Si fuera tu decisión de brindar con este amor, entonces me creeré. Ya no quiero más, por favor, pero no dejaré a tu ser. Si fuera tu decisión, no hay que darte para siempre. Aunque duela el corazón, mi cura será la delcor. No al final me dé el corazón. Si te grito de mí, para que fueras feliz. Y así de pronto me brindé, cuando raro para vivir. Toda vez corazón sí, cada vez canto de mí. Si te grito de mí, para que fueras feliz. Si te grito de mí, para que fueras feliz.